¿Qué es lo que se hace? Mira, hacemos unos cada esquina y todos contra todos Battle Royale Es que si no puedes hacer una partida de aquellas que pasas de una punta de la otra al campo y no te has encontrado a nadie Si haces 5 y 5 ¿Cando? ¿Dónde vas? Yo había pensado, 4 y 6 los 4 defienden la casa en la zona alrededor ¿Vale? Que siempre es Siempre quien defiende es menos Y con médicos Los que defienden, si acaso que tengan un respawn detrás por si acaso Pero los que atacan, solo médico Y el médico respawn en la bandera, así lo matan Pobre médico Qué discriminación, siempre estás ahora mismo El médico muere y muere Hombre, ¿quién lo salva si solo hay un médico? No, pero si muere el médico Y encima sufre porque nadie lo salva Mira, hacemos una cosa, si muere el médico le tiramos piedras Si lo hacemos como ahí en el Rudecors Que el médico lo puede cuidar cualquiera pero tardan más Es verdad Pues claro, representa que el médico te da instrucciones Sí, sí, póngela ahí Venga, al fondo La casa Vale, como queráis A mí me parece bien Este es equivocado de puerta y va al genicólogo toda la puta vida Yo decía que el médico tuviese respawn para no terminar pronto la partida Porque si el médico muere de ir a las balcones y vuelve a hacer vidas o algo así O sea, si la troba Para complicar una mica Si no... Disparado Oso Y es que... Hacemos una como yo digo y luego hacemos otra Si queréis Vale Porque... Es lo más sencillo para personas Para poca gente Para personas Un poco el terreno también está bastante bien Eso me recuerda a un anuncio de alquiler de pisos que vi el otro día Vamos a ver a la zona de la casa Con tantas habitaciones, no sé qué, no sé cuánto Se alquila a personas Es coger los cuatro No es más Te vendrá un perro que te va a alquilar El respawn justo en el camino Lo vamos a hacer de que pues ya ha estado ¿Vale? Llegar al camino y volver los que descienden De la casa al camino ¿Vale? De la casa al camino A este camino ¿Vale? Ir y volver Porque si no... Pueden quedarse... Es un cuatro solo Mejor que no tengan médico Y que hagan eso Si quieren médico también Pero los que atacan Solo médico Y el médico si lo matan Que vaya a la bandera Y vuelva Porque si no se acabaría Si el médico... Si, si, si Pero... Los otros solo se curan con médico Si ¿Y cómo se cura? Al toque... Cinco segundos Pero... De un caos Yo te incinta ¿De qué? ¿Después? ¿Con cinta? ¿O de un capón? Ah, pero... Si tienes cinta No, no, pero ahora esta no... ¿Cómo queráis? Hombre, imagínate Estás herido Se te acerca... Estás curado... Vale, de un capón Ahora equipos Equipos ¿Quién quiere defender? Venga, va ¿Quién más? Venga, yo El sniper ¡Nunca encontraréis la bandera! En un lateral Eso es un frente No, lateral ¡Lateral! ¡Lateral! Claro, hay que tener la gracia Tío, con lo que me ha costado que se aguantáis, eh ¡No! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Aviento! ¡No! ¡No! Tienen más capaaldres ¡Tienen más capaaldres! Se dan al... ¡Aquí la capa de Reca! Ya por fin se me van a ver la derecha de la calle, ¿eh? ¡Vale! 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 ¡Ata el fuego! ¡Ata el fuego! ¿Qué ha pasado? ¡Duriza! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Cómo era! ¡Ah! La bandena y el Manu, por aquí. El Manu, por aquí. ¡Ay! ¿Por qué he portado de casa? Es el meu disc. Para que todo el mundo le pregunte. Ah, vale. Es para apuntar mejor. ¿Cuándo t'has de pintar el casco, eh? ¿Qué va? No pesa. Un kebab. Un kebab. Casi 4 kilos. Si mato al Butcher y creo que es él, tampoco debe ir tan mal. Aunque es que solo veía el chaleco. ¿Eh? ¿Eh? Mi cabeza la confundías como una roca, ¿no? Sí. Y esto... ¡Multicam! ¡Multicam! Lo que más se ve es multicam y una roca. Eso no... ¡Vamos a jugar! ¿Y Astalgor? ¿Siguen su sitio? Nosotros ya vendrán ellos. Sí, hombre. Yo creo que sí. Astalgor está por ahí escondido y no... ¿Ese? Astalgor está en posición. Eh, pero qué cabrón. No se mueve de ahí para nada, ¿eh? Te está viendo. Ya lo sé. Yo sé dónde está. No sé si tú lo sabes, pero yo sí sé dónde está. No, no. Mejor que no lo ubiquen. ¿Eh? ¿Astalgor? ¿Eh? Ahora sale de aquí. Coño. ¡Que lo pisas! ¡Que lo pisas! ¡Que lo pisas! ¡Astalgor está de ahí! Hombre, no. Esa no. La de al lado. Ahí. Está ahí debajo. Muy bien. Pues entonces... ¿Que estáis todos eliminados? No. No. Solo los de ese equipo. Se ha apagado por el tío ese. Ya, ya. Pues demora el caño otra vez, ¿no? No. Es que quedamos aquí parados. ¿Entonces qué? Empezamos de nuevo. Va, venga. Baja 50 metros y vuelves como queráis. ¿Por el mismo sitio? Sí, por favor. Tú vuelve a pasar por el mismo sitio. Tú también. Tú también. ¡Cabrón! Está allá. ¿Está allí? Sí, empezó a disparar. Aquí. Me he librado. Vale, vale. No sé dónde estás, pero qué acojoname. Vale, vale. No sé dónde estás, pero qué acojoname. Sí, está listo. Sí, está listo. No sé dónde estás. No sé dónde estás. Claro, claro. ¡Suelto! 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 Yo ataco. ¡Me pergué en el cierto acto! ¡No está marchado! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¿Cuándo va a matar? ¡El tren o la casa! ¡Trename la tapete! ¡Tapete! ¡Farem això! ¡Fes això! ¡Ajuda'm aquí! ¡Dos miliones de euros! ¡Así en solto! ¡Pish! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Perdona, perdona! ¡No! ¡Muerto! ¡Joder! ¿No lo has visto? ¡No! ¿Estás matado? ¡Sí! ¡Amitario! 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 ¡Espera aquí! ¡Vale! ¡Joder! ¡Macho, tío! ¡Joder! ¡Antes de peinármela también! ¡Que me la has peinado! ¡Y bien peinado! ¡Ah! ¡Aán y pade! ¡¡que cabrón! ¿Qué costaba pensar allí? ¡Pero para qué siempre me dicen que no pasa por el jetótoco? ¡Que no lo entro a un mosquito de agua! ¡No, no! ¡Calla ya! ¡Fíralme! ¡Nad! Ya te voy. Mira, mira. Mira. Mira, mira. No sé por qué se muevas. Te pones y me quedas porque es aquí. Mira, te pones. Me quedas porque es aquí. Mira, que te pones. ¡No, no, no! ¡Está bien fatada! ¿Los que me han visto rufando la bandera? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¡No, no! ¡Yo es igual! Pero yo cuando ya te tenía por mi lado ¡No! ¡Ahí estoy! Esa que he disparado con la bandera en la mano. No, la tenías así. Así, corriendo, y me he estampado. Y he salido volando y he caído encima del matalá. Debe ser cuando tú me has empezado a ver, porque ha hecho cuando ya has vendido el espíritu. ¿Vale? ¿Vale? ¡Uy! ¡Perdona! ¡Te dao! ¡Uy! ¡Vale! ¿Para qué hay cancia, tío? Que sepas que no me ha dado, pero del susto. ¡Muerto! 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 Ya está, ya viene el toca con su rifle, que llega cuando llena. ¡Muerto! 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 ¡M ended! ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Tocotito! ¡Muerto! 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 Vale, muerto. ¿Sabía que estabas aquí? ¡Muerto! Sí, iba a dispararle. Está contento ahí. Ha hecho lo mismo que me ha hecho a mí. ¿El qué? Yo sabía que estaba, pero... A mí este cabrón no me ha avisado, yo qué sé. Pero... Como justo estaba disparándote a ti... ¡Muerto! 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 Yo por eso iba disparando. Yo os disparaba a vosotros. Desde la esquina. Me voy acercando, me voy acercando poco a poco. Y digo... ¡Mierda! La tengo aquí. Si no salgo ya, me verán. Porque estaba... Akio, ¿cómo puedes brillar tanto y no dar? Porque yo me escondo. ¡Muerto!